Yo soy su droga como pedrito Cada vez que tengo sabe que le invito Ella es leyenda, parece un mito Yo soy un alto que muere despacito Ella es mi droga como pedrito Cada vez que tengo sabe que le invito Ella es leyenda, parece un mito Yo soy un alto que muere despacito Tengo una ansiedad que me está reventando Si quieres disparar, ya estás tardando Por matar a la muerte me estoy matando Con corazón inerte y sangre igual bombeando No sé ya qué hacer, siempre volver a volver Estoy con mi hermano buscando la fe Solo y no de poco, pero al final Que no conseguimos estar como debería ser Miro ventajas y contras Y eso es porque ya me importa Si, tú deja cerrar la puerta El toque aquí dentro del caos rey No me tienes como un títera y no sé si sin querer Pero decidete que no sé si aguantaré esta vez Esto jamás se trata de quien quiere más a quien Pero si se trata de eso creo que ganaré Te duelen mis palabras a mí y tus hechos Están a punto de llevarme los demonios No estoy contento y por supuesto que quiero esto Pero mis soluciones te las pasas por el coño Me quitan la vida y mira que ya estoy muerto No sé cómo lo haces pero lo estás haciendo Tú ponme una base y te rastro mi infierno No puedes alcanzarme si te fías del tiempo Yo soy su droga como bendito Cada vez que te goza que te invito Ya estoy llena para el convito Yo soy un gran que vuelve despacito Me mata tu sonrisa y me mata tu pelo Me mata tu perfume si no lo vuelo Si pienso en ella y me desvelo Cuando saldré de lo malo Niña Antona y hazme los coros Estoy llorando trama hasta por los poros Niña Antona y hazme los coros Estoy llorando trama hasta por los poros Yo no olvido aunque perdone No encuentro alegría desde que la abandoné Te voy a comprar un ranrober Solo quiero euros, dudo que me enamore Todos enchufados parecéis puro cobre Llevo ya lo mío, no sea que estorbe Ponte un precio que pago el doble He crecido torcido como roble Asqueado, la vida ya me aburre No sé si matar o matarme Necesito a alguien que me eche un brable O que no sé, no soy inflamable Asqueado, la vida ya me aburre No sé si matar o matarme Necesito a alguien que me eche un brable O que no sé, no soy inflamable